Hey que onda cracks, el día de ayer me enteré de algo que está pasando en PS5 y en Xbox Series X y bueno Series S también básicamente las consolas de nueva generación en Fortnite ya se puede ir a 120 FPS, yo sé cómo ponerlos básicamente es la cosa más sencilla que existe poner los 120 FPS entonces ahora sí cracks, ahora sí tienen mi respuesta ahora sí realmente conviene las consolas de nueva generación ahora sí vale la pena comprarlas y bueno para muchos van a decir bro pero yo ya tengo mi Xbox Series S o mi PS5 y simplemente no me aparece la opción bueno el video, si este video llega a 250 likes en la noche que estemos platicando un rato haciendo directo en Twitch, voy a estar haciendo directo en Twitch y en Facebook todos los días, absolutamente todos los días voy a ver qué plataforma me gusta más para hacer directos, en cuál me siento más cómodo y todo eso pero bueno en la noche vamos a estar en Twitch, Yoshi 60 FPS tal cual voy a estar pues respondiendo su duda y también en el video del día de mañana pues también les voy a responder sus dudas cracks sobre todo esto que bueno muchos dicen bro, me estuvieron preguntando por Instagram oye bro, bueno un men me mandó oye bro una pregunta, por qué, bueno a mí no me aparece lo de poner 120 FPS y ya vi videos que se lo están poniendo y bueno pues básicamente eso les voy a contestar el por qué algunas personas no les aparece no porque a ustedes Microsoft no los quiera o Sony no los quiera créanme que no es eso, crean que es una situación, una pues cosa bastante ajena a todo eso así es que bueno, no voy a decir nada más, vamos a pasar a mostrar la sensibilidad porque en pantalla estamos viendo un Peace Control, una M-Bot, una persona que domina estas dos cosas que domina de verdad el Peace Control en una forma bastante buena muchos le dicen, o bueno muchos dicen que este jugador es el que más domina el Peace Control yo realmente no lo considero así, yo considero que si hay otros pues otras fieras, otras máquinas pero realmente pues este jugador si es muy muy bueno cracks así es que pues ya no voy a decir nada más vamos a mostrar sus settings, vamos a estar mostrando todo en pantalla se llama Outcast X+, para todos los que dicen que no lo dejo en la descripción va a estar apareciendo su canal en la primera línea de la descripción cracks así es que bueno ya ahora si no digo nada más no olvides si eres nuevo suscríbete crack porque aquí vamos a estar subiendo un montón de contenido ya no solo sensibilidades de verdad vamos a subir muchísimas cosas y aparte con los directos diarios de verdad se vienen muchísimas cosas al canal muchas gracias por todo el apoyo ya vamos a mostrar de buenas a primeras su sensibilidad cracks y bueno ya estamos viendo en pantalla 1.8 modo de construcción, modo de edición 2.0 cracks 55% vista horizontal, 55% vista vertical esto es algo que considero está bastante bien está un poco alto la verdad para pues manejar la táctica y todo esto pero no algo fuera de lo normal no algo que no puedas dominar realmente está bastante bien crack aquí bajamos a las otras vistas horizontal y vertical a la hora de apuntar 12% en los dos tanto en horizontal como en vertical vemos que juega lineal y es 14% en joystick izquierdo y 14% lo mismo joystick derecho iba a decir directo pero bueno cracks pues es solo eso cracks y me he cansado de verdad de decirles infinitamente no se pongan a ver esos comentarios que muchos ponen bros no se copien esta sensibilidad porque bueno estos jugadores juegan a monitores de 240 Hz ustedes no van a jugar así con estas settings pues no a lo mejor no van a jugar así pero que buscamos con esta sensibilidad nosotros cracks el acomodarnos el que si probamos esta setting si nos es cómoda a nosotros pues que no importe lo que diga otro jugador que a lo mejor es más manco que nosotros así es que no se pongan a ver eso pónganse mejor a practicar con una buena sensibilidad cracks si ustedes la sienten cómoda obviamente si no la sienten cómoda pues no se la pongan copien alguna otra por eso hay tantos videos de sensibilidad cracks porque tú puedes elegir alguna y tú puedes buscar hasta que encuentres tu sensibilidad cracks o sea por eso hay tantísimos videos y ya no voy a decir nada más espero realmente que les funcione nos estaríamos viendo hasta un siguiente video si es así un buen like se agradece bastante y una suscripción se agradece por dos de bastante así es que bueno y ahora si no digo nada más adiós